Browser's Beats Tengo a gente que está en la calle, manigui Y sé que dependen de mí Hace unos años yo pasaba hambre Yo estaba en lo mío y a nadie pedí Yo me pensaba que serían leales Pensaba que las cosas no eran así Pero con tiempo se abren los ojos Entonces fue cuando yo cuenta me di Dinero, no quiero que cuentes historias Solo estoy aquí pa' contar el dinero Porque el dinero es lo único que puede hacer Que yo saque a mi madre del guero Estaba metido en problemas Y vi que la única salida era rapero Si no estaría en la calle metido Como mi negrata sería calcelero Estoy en España pero mi cabeza me dice que estoy en Detroit Coronaba la calle y gané dinero Pa'l iPhone y dejar Android Me compré el iPhone 8 sin pedir a mamá Lo compré sin tener un choc Y compré marihuana para que mis negros Fumaran como Marley Bob Mike Jackson fue jefe del pop Y yo voy a ser jefe del trap En España yo estoy en el top Antes yo estaba vendiendo crack Si me buscas yo estoy en el blog Yo te freno te digo whatsapp Si te freno te saco la glock Te la pongo y te digo no cap Quería matarme y yo lo maté Un pate fili y un fili pa' te Ellos cambiaron yo nunca cambié Son doble cara eso ya lo sé Quería matarme y yo lo maté Un pate fili y un fili pa' te Ellos cambiaron yo nunca cambié Son doble cara eso ya lo sé What the fuck are you doing to my fucking bloc? What the fuck are you doing to my fucking bloc? B22, con nadie te metas Porque hay muchos locos que tienen guardado su cuchillo Yo estaba en la calle Buscando el dinero, negrata quería ser millo Me voy a apuntar al gimnasio Porque está engordando mucho mi bolsillo Me escuchan los blancos, los negros Los moros, latinos, también los amarillos Tú no eres calle, eres acera ¿Qué pasaría si yo te viera? Eres un niño, yo tu niñera Estoy con tu novia, la tengo en cuera Ya no tu novia, estás soltera Si yo te freno, ahí va la acera Fuck a los nazis, yo soy pantera Todos mis negros, son una fiera Soy lo más duro a día de hoy en el territorio español Este es Ferry, se come el banquillo Si yo jugara a basquetbol Negro en la calle, tú nació tigre Tú más bien eres caracol Hasta en PR me dicen puñeta, cabrón tú eres el Quería matarme y yo lo maté Un patifili, un filipaté Ellos cambiaron y yo nunca cambié Son doble cara, eso ya lo sé Quería matarme y yo lo maté Un patifili, un filipaté Ellos cambiaron y yo nunca cambié Son doble cara, eso ya lo sé Me grata Money, baby Money, baby You hear me? You hear me? You hear me? You hear me?